Música Buenos días, gracias por visitarnos en Pepe's Music Hoy vamos a estar viendo la PRS SE 2018 en Multifoil Esta es una Standard 24 y viene equipada con dos Homebockers 8515 Que pueden hacer Coil Split Tiene un brazo White Thin que se siente bien rico Y pues vamos a estarlo probando con Adrián Que nos va a estar tocando unos Riffs de Soda Stereo Porque chingados no Y ojalá les guste Vamos a ver el demo Música 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 Pues muchas gracias por ver el video Ojalá les haya gustado Cabe mencionar que el riff que tocamos al principio de música ligera Lo grabamos nosotros con esta guitarra Y si les gusta el contenido pueden dejar su comentario aquí O se pueden suscribir por alguna parte Si lo están viendo en Youtube o si lo están viendo en Facebook Dejen su like Dejen su comentario Bye Música Música Música